¿Qué es el Centro de Desarrollo de Habilidades de Emprendimientos para los Migrantes? Hoy día comienza el Centro de Desarrollo de Habilidades de Emprendimientos para los Migrantes. Es una propuesta que nace aquí en Iquique, donde buscamos que los migrantes se puedan consolidar aquí en la ciudad de Iquique. Sabemos que una de las formas de obtener la visa definitiva que todo migrante busca puede ser a través de un emprendimiento. Generalmente se busca un contrato de trabajo para tener ese ingreso económico que el Estado le pide a los migrantes. Y nosotros estamos apostando otra forma que es a través de la boleta de honorario y quizás también de inversión. Entonces les queremos enseñar a los migrantes que esos que están realizando alguna actividad informal, alguna venta de arepas, por ejemplo, puedan proyectar mucho más allá de sacar el dinero del día a día. Sino que puedan tener un negocio, un negocio estable, un negocio legal, donde ellos con sus familias puedan desarrollar su trabajo y su estabilidad económica. Este es un proyecto que a nosotros en realidad nos apasiona. Nos gusta y nos llamó la atención desde el primer minuto en que se convocó y empezó a generar esta idea de este proyecto. Hoy en día estamos viendo las capacidades y habilidades empresariales y emprendedoras para trabajar y explicarle a los migrantes cuáles son las primeras etapas que tiene un emprendedor para empezar su negocio y cuáles son las cualidades y características que debe tener, incorporar o saber para empezar su autoconfianza, para empezar a generar redes, para tener la perseverancia necesaria, que es difícil emprender, estamos claros de eso, pero la realidad es saber cómo lo estoy haciendo yo. Entonces acá presentamos ejercicios prácticos, presentamos emprendedores que desde muy poco han sabido crecer emprendimientos reales para que ellos también se sienten identificados y tengan la motivación de poder querer desarrollar su negocio a un siguiente nivel, a una siguiente escala, poder saber también cómo emprender desde Chile, cuáles son las características que tiene o los requerimientos legales o los PAS o la cadena productiva de financiamiento público que pueden ellos adoptar. Entonces en realidad estamos muy felices de poder estar en este proyecto y de empezar y dar el punto de vista inicial hasta fin de año que tenemos hasta el 14 de diciembre desarrollando 14 talleres a cargo de nosotros, donde vamos a ver las capacidades, después vamos a ver el proceso de innovación, vamos a ver modelos de negocios, cómo ellos pueden implementar un modelo de negocio correcto y escalable y que para que ellos al final puedan tener su propia empresa, su propio ingreso o generación de autoempleo. Mira, la actividad fue muy enriquecedora en este caso porque no todas las personas ven normal el emprender, entonces ellos tocaron seis puntos que fueron bastante fundamentales para las personas que quieren emprender o que quieren aprender algo nuevo y básicamente ellos quieren como ayudarte a desarrollar esas habilidades. Sí, nosotros dentro del proyecto que estamos realizando nos piden que el desarrollo también de los migrantes sea laboral y una estabilidad económica. Entonces dentro de ese contexto de un proyecto estamos realizando estos talleres que van a ser 14 talleres de aquí hasta diciembre, de septiembre a diciembre, todos los jueves, donde una empresa externa especialista en esta temática van a estar desarrollando talleres de innovación, los talleres de género también desde una mirada financiera, talleres sobre cómo vender los productos por las redes sociales, la temática de cómo hacer la iniciación de actividades, cómo generar una empresa a través de las páginas de servicios puestos internos. Son varias temáticas que van a ir desarrollando. La idea es que cada taller vaya sumando un producto a un resultado final que va a ser la ideología de cómo debería ser su negocio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!